No obstante que la enfermedad del dengue llegó para quedarse en Baja California, hasta el momento no se han presentado defunciones por esa enfermedad que es transmitida por un mosquito. En Baja California al momento no tenemos ninguna defunción por fiebre por dengue. En Baja California casos locales tenemos un total de tres casos únicamente. Nosotros hemos realizado hasta el momento y estudiado un total de 95 pacientes. De esos 95 pacientes tenemos un total de 29 confirmados. De esos 29 confirmados locales, es decir, que son de aquí del estado, son únicamente tres. El resto de los casos son importados y los estudiamos de otros estados. El principal número de casos se han registrado en Mexicali y su valle y se combaten ebulizando la periferia de la ciudad y los poblados. La principal recomendación es no almacenar agua en los hogares. Bueno, esta es una enfermedad transmitida exclusivamente por Vector. En este caso estamos hablando de un mosquito, el mosquito Aedes aegypti. Es un mosquito meramente casero, ¿verdad? No es el mosquito que está en los canales, ni en las aguas sucias, ni en los charcos. Ese es otro tipo de mosquito. El mosquito transmisor de dengue es un mosquito que se llama Aedes aegypti, que vive en casa. Está en las macetas, en donde acumulamos agua, en las llantas, donde se puede llegar a acumular cierta cantidad de agua, en los juguetes que de repente pueden dejar los niños más de tres días en el patio. Y bueno, pues en este respecto, lo más importante es lavar, tapar, voltear y tirar. Por ser una enfermedad de reciente aparición en Baja California, algunos ciudadanos desconocen en qué consiste y cómo se transmite. Por la garrapata, es una enfermedad mortal. Sí, pero no es por la garrapata, es por un mosquito. Ah, yo ya estaba equivocada entonces. Sí, por través de un mosquito. Es una enfermedad que provoca calenturas. Viene desde Sonora, al menos aquí en Baja California, entró por San Luis, es lo que sea. Yo visito mucho los estados de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, sí es más común o más frecuente que esta enfermedad. ¿Sabes qué precauciones debes de tomar? Pues evitar la acumulación de agua, ya sea en llantas, en plantas. Para poder combatir al mosco que transmite el dengue, se requiere la participación de la ciudadanía no acumulando agua en sus casas. Noticieros Televisa, Alberto Portela y Alicia López Yañez. Gracias.